Y hola que tal mi gente, espero que estén muy bien el día de hoy, yo soy Oxman77 y sean bienvenidos a la Zona X El día de hoy estamos en un capítulo más de Cluster Venia, aquí en la consola NES Nos quedamos en el capítulo anterior donde acabamos de derrotar a Frankenstein Y estamos entrando en el castillo donde de fondo tenemos a dos pulgas locas Ok, comencemos gente Vamos a ver, vienen las malditas pulgas Ok, no, no, ni mergas Aprendí en el capítulo anterior, espero lo hayan visto Que las pulgas locas me dan miedo Ok, y hay que aprovechar los corazones mágicos Corazones mágicos son los que nos tiran un paro siempre y cuando tengamos el de lojito kawai Ok, calaveras comunicadoras No, 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 no Si quiere, compa, que quiere Ok, la calavera que está yo, la que me... Oh, no No, 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 no quiere el agua bendita A ver, saca la de toma Ok, cuidado con los huesos Ok, tatito voy a matar Voy a hacerlo cualquier oportunidad Hija de puta, maldita calavera Digo, maldita pulga A ver Vamos a parar el tiempo primero A ver qué Ok, si no hay dinero Voy a hacer un chito La voy a matar Es que tío No, sabes que no voy a perder el tiempo contigo, maldita pulga Pulga violadora Alíjate de mí Malditas pulgas Dinero, más dinero No, tengo dinero Tengo dinero Tengo dinero Me muero Me muero Me muero No hay un easter egg Un secreto No, tal vez abajo pero... Guiarlo Ok, subamos, subamos Let's go Malditas calaveras Ah, va Oh, mierda, que se me cae Cuidado, cuidado A ver, aprovecha el bug Ahí me va Ah, coño Dinero Aquí voy a mover A ver, no te voy a eliminar Porque hoy ya no creo que me vayas a fastidiar Ok Mua de bich Eh, ahí había camino Sí, más jugazoncitos No, pues ni puedes bajar Pues es bien, está muy tranquilo este nivel gente La verdad yo estoy dando miedo Demasiada tranquilidad Vamos a hacer que soy calavera Ok No hay un easter egg Un secreto No, no, no pues, pues violo Ok, calavera colorada Que voltea, voltea Que voltea, voltea Me dice mierda lo es por la tarde Pero... Quedan sus escombros Sí, no sé por qué Pensé Que se iba a levantar A ver, a ver Que eliminarlas Esas malditas calaveras Que Esas malditas calaveras Esas malditas calaveras Spawneran Clásicas Ok Son Nomás es de pegarles Y alejarnos Y olvidarnos De su existencia gente Esas malditas Y lo bueno que son lentas Guau, maldita pulga Hay que... Ok, las calaveras Colgadas No hay un camino Pero el camino que hay que desencayar Oye, lo vamos a ver si hay easter eggs Oh, no llegué A ver, a ver Segundo intento Huevo Primero son solamente un corazoncito Que no hay de nada Llegar hasta ya No, verdad No, ni para qué Ok Se ve de una forma Perfecto Hielo Avancemos gente Sigamos avanzando Tenemos Seis corazoncitos Ok Open the fucking door No, no, no Vamos, ok Mis corazon se acaban de locar Ok, caballeros Caballeros con escudo Y el deck souls Ok Avanzando hachas Ok, eso va a ser fuera de la pantalla Me... Me culio A huevo gente Los caballeros metían miedo Ok, cuidado con esa hacha loca Ok, no tiene un largo alcance Así que podemos seguir avanzando Por eso yo me de Tempio es una hacha boomerang Vale, yo me digo Ok, no se si me juego A ver A ver, no voy a parar el tiempo nomas contate Ok... Hostia tío Ah... Hay escalera Yolo La verdad que no las había visto Yo quisiera deshantar Ok, pero me deje de él Ok, me tiene miedo Creo que si voy a tener que parar el tiempo para despedirte Ok, cuidado, 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 cuidado Elimínalo, elimínalo ¡Hostia! ¡Pelea! Ok, ya no les voy a hacer daño A huevo Coño, me la cumbí toda Voy a hacer daño Voy a hacer daño Voy a hacer daño A huevo lo elimine Iba a gastar un corazón mágico Digo, iba a gastar un del ojito mágico en él Pero dije, no, pues, por cielo Ok, vamos con el portal de la vida Vamos a ver si hay vida Ok, no Tengo la venta de hoja No es muy preocupante Ok, eso sí me ayuda Si te gustan este juego, gente No sé cuánto falta para terminarlo Pero... Yolo, yolo, ustedes saben Vamos a ver Tienes dinero Lo saltamos por si se quiere parar Vamos a ver el toma Pero eso, no ¿Sabes qué? Caíte otra vez Caíte tú Vámonos de aquí Y el nege Aquí hay un secreto Sí, pero... Hostia, tío, yo ya No me la he cagado Vámonos de aquí Qué coño Que iba a pegarme Qué coño que dije que iba a pegarme ¿Te puedo penetar? No me culés, tío Debe ser más grande que yo No, todo esto, no se porque ahora si va a parar el tiempo Vamos a matarte, muerete, 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 aguantate el chingo Huevo No puedo experimentar, ah, como yo Yo voy a seguir verteándote ¿Quieres atacarme? Creo que es muy Dark Souls, quien sabe que, no hay ni nada A ver, ¿qué es esto? Ok, para morirte tú, que no importa A ver, no hay comida Ok, no hay comida, pero pues sí, ah, deja de subirme No, desapareció el dinero Y el dinero es dinero, recuerden El YouTube Money, ok, no ¿Qué es esto? Vamos a ver, es nada útil Eso quedo yo Vamos a matarte, vamos a voltearte Vamos a matarte Vamos a matarte O muerete Juego Ok, que a la velita te puedes quitar de ahí Te puedes quitar de las escaleras Y aquí es Ok, aquí hay algo Entonces, como hay que jugar Ok, tenemos muchos corazones Esperemos que vamos a parar el tiempo con el boss Porque compranse el tema que pudo Y posiblemente pienso yo No lo sé, no sé por qué lo imagino Que es una calavera colorada el boss O un caballero caballero Ok, sigamos avanzando Ok, ya hay que jugar con esas cosillas Ok, ya hay que jugar con esas cosillas Pues Y no sé por qué es por arriba Muere, 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 muere Muere, 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 muy útil Y así es Y así es Y otra de esas calaveras coloradas Gente, ustedes saben calaveras que son inútiles No No, gente Ah, me lo comí ¿Cuál es la utilidad de esto? Y no me vuelvo hacia enfrente Ok, gente Pues Ni pedo La vida sigue Cuidado Tío Quieres hacer menos Y ya está No Cuidado Que ya me había valido Bueno Me eliminó a la calavera Pero Consiguió el del ojito kawaii Pero Porque si no Pues violó Así lo vamos a hacer, gente Espero que este abuelito Me dio el del ojito kawaii Ok, ya no No Ya valió No hay Pero, gente Ok, caballeros, caballerosos Ok Ok Double Ataca Ok Ito que Ok, caballeros, caballeros Vamos a go Ito que este ninja Ah Bueno, no me necesito Estoy Ok Solta las cabecitas De medusa Vamos haciendo bien No, coño Ah, coño De la mano Gente Es Ya, aquí estamos Gente Después de morir Cargué la partida Nuevamente Bueno De inicié el nivel Y pues Volvemos Aquí ya tenemos El del ojito kawaii Obviamente Esta vez intentaré No agarrar La cesa Plus mágica Porque yo Lo Esa no sirve O al menos Yo no sé utilizarla Ok, ahí está la bastarda Que nos costó la muerte Aquí Y aquí va Y bajemos Ok, vamos bien Amo bien Y Ok, corazóncito Vámonos Desde luego Pues siempre gente Hay que tener cuidado Con las velas estas Porque me pueden tolear Y yo puedo ir bien pegadito A ellas Y me pueden dar Un nuevo item Pues yo Yo no quiero Nuevos items Yo soy muy feliz Con mi del ojito mágico Kawaii No sé por qué Me pido un parote Ok Como ahí lo voy a utilizar Ahora vamos a matar Muerte, muerte, muerte Como que quiero Muerte, muerte Así es necesario Luzar dos veces No quiero batallar No, no, no Esas cabezas de medusa Me dan mucho miedo Ay, quédate Quédate, quédate Muerte, muerte Muerte, muerte Por eso amo El del ojito Kawaii Porque me salva Obviamente Y tiene tiempo Y pues Si tiene utilidad Con los voces Pues también Obviamente Es el mejor item Tal vez Ustedes son más pros En este juego Y Y lo que usen Con la cruz Con el agua bendita Ok Con cualquier otro item Pero yo Pues soy un Puckin noob Y así que Soy muy feliz Con mi del ojito mágico Ok Aquí hay otra cuenta Ah, la muerte Fuck Miércoles Para la tarde Aquí solamente es Esquivar el papel Ok A ver Parquita Coño Coño gente La muerte Es el voz de la zona Si Si no me gusta Bueno Al menos ya mejoramos Nuestro Látigo Vamos a matar Para ser huir Ah, es en serio Coño Muere 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 Muerte Ya Ahí está Ok Gente La Fucker Muerte Es el voz de la zona Intentaremos llegar Con Más vida Porque Es violo Y como no tenemos El agua bendita Pues vamos a Tener que llevar Las luces Estas A ver Si nos tira El espado Espero que si Tu lanzas dos Dos Yo te golpeo dos También Puedes golpear Ok Agacho No quiero pez del video Gente Pero no sé Como con Lo voy a hacer Con las medusas Porque las cabezas De medusas Me bajan un chingo De vida Pero está bien Gente Vamos a ver Que pedo Que pedo Se saben Y no Que es Fucker Pero Vamos a ver Gente Tenemos la Q's No Coño Pero Ataca Aquí Más que Así Gente Lo que me importa Es esquivar Esas cosas No No me importa Latar Estas cruces Ok Pero Esa Esa cosa No me da Vida El huevo Lo ilumine El huevo Y quiere El video Bueno Si te distrae Corazones A ver Por favor Sube el sucio No me bajes No me bajes No me bajes Mueve 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 Que la Q's Ataca Por dos lados No No Oh Huevo Un triple No se que es eso Todas que esas cosas Vengo por tras Que gente Oh Fuck Fuck Que gente va muy bien Vamos a poder matar A la Muerte Así Bien Hardcore Vamos a ver Que gente Ahora si la muerte No va a poder Con nosotros Vamos Con más Vida Vamos Con una Q's No llegué No hay Pero Entonces Que es eso What's up Ok gente Estoy peleando Eso no es una buena Señal O a lo mejor Es la mejor Señal De todas Porque Puedo logriarlo Y yo sé A ver Todas Uncito Venga Se muerte Venga Se Si yo Tengo Ah Fuck Es en serio Si yo Que al spawner Se toque al lado Mío Ok Muere Ya me Hicieron un Busca Canal Si Ya me Me pegue Muere 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 El huevo Me salve Ok Puedo lanzar Varias Q's Eso es bueno Ok Siento que se pasa Se queda ahí No Excepto que es Pongé más Si no me gusta Ah Guau Gente Lo hicimos Lo hicimos No se volve Varias Q's Ok Aparte Del ojito mágico La Q's Fue útil En este nivel Al menos He metido un paro Contra la muerte La muerte No pudo contar La muerte La muerte No se Tenía Salva De las Tres 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 Tenemos Muchos Vamos Aumenta Punto Let's Tres 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 No Necesitamos Un like Gente Un cuate Y un globo Y seguimos Avanzando Vamos A ver A ver Donde Estamos Oh coño Oh Tomas Hasta allá Ya casi Llegamos Con El Murciélago Tal vez Arácula Tal vez Sea El fin No lo sé Aquí estamos Otra vez Afuera Del castillo Gente Pero Esto será Hasta aquí El capítulo De hoy Gente Espero Les haya gustado Y si es Así Un buen Like Me ayudaría Mucho Que Les suscriban Por su No lo Están Y que Bueno Antes Todo Yo soy Oxmal77 Y esto Es La zona X Aquí En Clustervenia Nos vemos Después Voy